Hola, 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 hola. Ya estamos en el avión adentro. No pude grabar afuera porque lo que pasó fue que me fui a comprar pollo tampero y en lo que fui a comprar pollo me tardé un poquito. Pero cuando yo llegué y como lo revisan dos veces a uno, es una revisión digamos rápida, rápida. Pero lo que pasó es que ya cuando llegué caminando a las 19, ya estaban haciendo filas. Ya apenas son 3 y media aquí localmente en el Salvador. Son las 3 y media, supuestamente a las 4 salen pero empezaron a abordar exactamente como a las 3 de la salen. Entonces, bueno, sin modo, no pude grabar nada ahí. Pero vamos a grabar un poquito aquí el despegue del avión. Vamos a ir grabando por poquito. Estamos muy adentro del Polari. Mi experiencia en Polari, la verdad, es buena, la verdad, porque viaje el día, el miércoles de la noche, y me vine en la noche porque no tenía para lograr lo del día. El vuelo de Houston a El Salvador salió a las 9.30, cayó aquí a las 11.30 local. Y la verdad, no me costó salir. De allá para acá venía vacío el avión. La verdad, solo yo venía y ahorita que está solo una persona nomás va un poco vacío el avión también. Hay asientos como atrás. No va una persona ahí y entonces no van muchas personas. Entonces, creo que va como el 80% de lleno. Pero cuando venía en la noche, creo que a mucha gente no le gusta viajar por el horario tal vez. A mí me convenía porque yo agarro el carro rentado acá y me gusta el lado de San Miguel. Y llegué como a las 1.30 de la hora de acá. Me tardé una hora y media del aeropuerto a San Miguel. La verdad, todo bien. La seguridad, pues, magnífica. No tuve ningún problema en la noche, nada. Lo de viajar por la aerolínea a volar es que es primera vez. Yo creo que está buena. Me parece bien. Los aviones están semi nuevos. Se miren que están bien cuidados y todo. La verdad, el vuelo que yo compré era un vuelo sin maleta, solo una de mano. Pero ni me la pesaron. Ahorita llevo una de mano como unas 20 libras. No me dijeron nada. Echa gusto, pero no me la pasaron. Y llevo una caja de campero como de... Llevo que... como 40 piezas grandes. La puse arriba, no hubo problema. Entonces, el vuelo me costó 155, solo con una maleta de mano. Entonces, quiere decir que me favoreció. Pues, vine 8 días acá. Vine miércoles en la noche. Y ahora es miércoles. Entonces, gracias a Dios, todo bien. Ya creo que ya se va a jugar. Ya empezó a cerrar las puertas. A cerrar las puertas. Entonces, vamos a grabar acá un poquito del vuelo. Del arranque aquí del vuelo, que es a Volari. Y la verdad, los recibientos está muy bueno en la avenida. La persona que quiera venirse de noche, de A para acá, está bien. Porque uno llega temprano, duerme un rato, se levanta y logra todos los días. Pero cuando uno viaja a las 9 de la mañana de allá, o a las 12, todo el día pierde uno. La verdad, todo el día en los viajes. Entonces, creo que a mí me favorecía. Porque me fui de mi casa como a las 6 y media. Estaba a las 7 y media en el aeropuerto. Me esperé una hora y media. Empezaron a volar a las 9 y media. El caballito arrancó. Bueno, a las 9 y 40 arrancó. Y a las 11 y media de aquí caí. A media hora me tardé en salir del aeropuerto. A las 12 ya había salido. Y de allí arranqué. Y le digo, muy bueno. Vamos a pausar el video aquí para mientras se mueve. Y bueno, vamos a grabar un poco acá. No sé si alcancen a ver ahí. Ahí estamos. Los que no se miran con la claridad. Pero vamos a ver este. Vamos a hacer un video cuando arranca. Creo que este lo vamos a dejar corto. Y ya cuando vaya a arrancar, vamos a empezar a grabar otro video. Vamos a ver si lo podemos. Ahí viene, miren. Uno levantándose allá. Ese es el Junaire. Se va levantando. Creo que es Junaire. Sí, creo que es Junaire. No, American. Es ahí va a ver. Ahí se va levantando. Ya. Va arrancando para jugar. Y la verdad, miren. Volare, miren. Está bien. Está bien. Ahí se está. Ahí se está. Ahí se está. Ahí se puede ir a la calle. No, pregútenme. No, pregútenme. Aquí es donde estamos señalando. Escalando sería como el East. Como buscando para San Miguel aquí. Allí sería como buscando Usulután para ese lado. A ver cómo sale el boom. Ahí se está. Ahí se está. No, consejero. A ver cómo se ha quedado elraidá. ya se empezó a mover vamos a terminar este video y continuamos con otro